Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de recibirlos aquí en la Global Foundation for Democracy and Development en Washington, D.C. Y también les quiero decir que esta tarde estamos estrenando este espacio como un espacio para organizar pequeños eventos, debates, discusiones, paneles. Así que ustedes son parte de este gran premier de la Global Foundation for Democracy and Development y gracias por esto. Mi nombre es Natasha Despotovich, yo soy la directora ejecutiva de la Global Foundation for Democracy and Development que de alguna manera dentro del mundo de los non-profits, de las organizaciones sin fines de lucro, representa a la República Dominicana en los Estados Unidos, promueve el desarrollo, el intercambio, promueve el conocimiento, el desarrollo de capacidades, organiza seminarios, conferencias, festivales de cine y todo lo que nos puede convertir en mejores ciudadanos y mejores personas. Esta tarde vamos a hablar sobre la ley de cine en la República Dominicana. Aquí con nosotros tenemos un distinguido panel, realmente muy distinguido panel y gracias al hecho de que estamos organizando la muestra de cine dominicano en Washington, D.C. Están con nosotros también representantes de la Dirección de Cine General de la República Dominicana, representantes de lo que es el sector de legislación y de implementación de leyes, Laura Castellanos con nosotros y también los cineastas que nos acompañan. Algunos de ustedes sabrán que en la República Dominicana la ley de cine se implementó en el año 2010, se promueve y con esta misma ley se crea también la Dirección General de Cine, se crea también el Fondo de Promoción Cinematográfica y se crea también el CIPAG, que es el Consejo Interceptorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana. Esta ley ha hecho mucho en lo que es la promoción de cine en todas sus vertientes. Aquí hay que destacar varias cosas, no solo la producción de las películas en el territorio dominicano, pero también el elemento de la educación, de apreciación cinematográfica, de formación de recursos humanos en el área de cine, la mejora de la calidad en lo que es el trabajo de cine en la República Dominicana, la atracción de lo que son productores y directores extranjeros en la República Dominicana. Y todo esto ha contribuido enormemente a todo lo que es el desarrollo sociodemocrático de la República Dominicana y económico. Estamos hablando de grandes aportes a nivel económico, de grandes aportes a nivel social. Esta ley ofrece muchos incentivos de los cuales nos hablarán los panelistas y también ha contribuido al hecho que nuestro amigo Fernando Baez nos lo mencionó hace poco en Nueva York, de que desde la creación de esta ley, que se promulgó en el gobierno del doctor Leónel Fernández, que también es presidente de esta fundación, se han producido una mayor cantidad de películas desde el año 2010 hasta el día de hoy que en toda la historia de cine dominicano. Así que los resultados son obvios y también ha habido grandes resultados en el aumento de la calidad cinematográfica, en el aumento de la calidad de la fuerza humana. Así que todo esto lo podemos contemplar con satisfacción hoy en día y nuestros panelistas van a hablar de esto y nos van a dar pruebas claras de ello. Quiero solo mencionar que de alguna manera este desarrollo de la industria de cine corresponde a lo que ha pasado en la República Dominicana en los años 70 con la industria de turismo. Cuando se promueve la industria de turismo a través de legislación, de los incentivos, de los programas y que realmente ha tenido un gran éxito, como lo podemos ver en el día de hoy, el turismo es una de las industrias más importantes de la República Dominicana. De la misma manera esto está ocurriendo ahora dentro del área de cine y también podríamos decir dentro del área que nosotros denominamos industrias culturales. Es una nueva generación de industria, industria cultural. Entonces me permito presentar aquí a los panelistas. Vamos a empezar con el joven a mi lado derecho, que lo conozco desde que era muy, 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 muy joven, porque trabajaba con nosotros como voluntario en la Asociación de las Naciones Unidas de la República Dominicana y también como voluntario del Festival de Cine Global, que organiza la Fundación Global Democracia y Desarrollo en la República Dominicana desde el año 2006. Bonnie es abogado, representa aquí a la Dirección General de Cine. Él tiene una maestría en análisis económico del derecho del Instituto Universitario de Investigación en Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid. Y también ahora mismo es el encargado legal de la Dirección General de Cine de la República Dominicana. Entonces Bonnie nos va a hablar un poquito de esta legislación desde el punto de vista de la Dirección General de Cine. Así que adelante, Bonnie. Buenos días. En inglés, en español. En español. Hemos averiguado que todo el mundo entienda español. ¿Sí? Anybody who doesn't speak Spanish, we are happy to switch. ¿No? No. Ok. Bueno, pues va a ser un poco mixta porque la presentación está venida. Eso es culpa de nosotros porque queríamos prevenir de que la gente lo pueda entender. Así que la traducción. Pero bueno, básicamente, bueno, primero agradecer a la Global Foundation for Democracy and Development, doña Natacha, Yamile, también por su invitación a la Dirección General de Cine para poder participar en esta actividad. Es una también de las funciones principales de nuestra institución de promover activamente la industria cultural cinematográfica dominicana. Como ya había adelantado, doña Natacha, la Dirección General de Cine se crea con la Ley 108-10 en el año 2010, promulgada en ese entonces por el presidente Fernández, quien también fue un gran impulsor de esta ley y del desarrollo de esta industria en el país. Hay un cambio muy drástico entre lo que sucedía en la República Dominicana antes de la ley de cine y después de esta. ¿Por qué? Porque con la ley de cine se viene a regular un área que no tenía ningún tipo de reglamentación. Se hacían películas a un promedio de dos películas por año, que es más o menos lo que se promedie entre la cantidad de años. Pero en 1988 y por ejemplo en 2010 que se hicieron 48 producciones. Pero no había nada que regular a las películas, no había un registro de las personas que trabajaban en la parte técnica y en la parte artística de la película. ¿Y qué se hizo con esta ley? De la cual también Laura fue una de las redactores principales del reglamento, ¿verdad? De la ley de cine. Se ha creado todo un marco novedoso que ha seguido impulsando esta ley y que ha sentado unas bases para mantener esta industria durante muchísimos años y una industria, bueno, que ya está establecida en el país. Aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando la cantidad de registros en el sistema de información y registro cinematográfico de la República Dominicana, manejado por la Dirección General de Cine, en el que actualmente se encuentran registrados 1.636 personas que pueden participar dentro de las producciones de las películas dominicanas, que se vayan a escoger a los incentivos de la ley. Dentro de eso está el personal técnico, está el personal artístico, están directores, los productores, en fin, todo aquel que esté involucrado. Esto ha permitido también que en la República Dominicana actualmente se puedan filmar hasta seis producciones a la misma vez. Tenemos seis crew completos que pueden hacer estas producciones. Por lo tanto, aquí sí se ve que es una industria que tiene forma, no es como sucedía anteriormente, ya dos cineastas de más tiempo como don Fernando Los Abrantes, para grabar una película en un momento determinado, había que estar buscando personas por todos los lados y había momentos en los que quizás una de estas personas no podía trabajar en la película por un tiempo porque ella estaba comprometida con otros proyectos o si daba la casualidad de que se iban a filmar dos proyectos a la misma vez, no había simplemente el personal técnico dominicano capacitado para poderlo hacer. Hoy ya si lo hay, tenemos muchos estudiantes dominicanos que están saliendo del país a capacitarse en áreas de la cinematografía y están regresando porque anteriormente siempre ha habido un número de estudiantes que salen a estudiar, a especializarse, pero se quedaron fuera de la República Dominicana porque no tenían un campo de desarrollo. Ahora ya pueden regresar, ya pueden dedicarse a esta industria por completo. Se ha incrementado también la cantidad de estudios relacionados con las áreas cinematográficas en la República Dominicana. Hay varias universidades interesadas, privadas, en abrir escuelas de cinematografía en el país. En el caso también de los salarios que están devengando actualmente en la industria cinematográfica son unos salarios muy competitivos, por lo tanto, esta ley ha ido mejorando en cuanto a la parte económica de los ingresos de las personas que trabajan en la industria cinematográfica, no solamente logrando que tengan un salario competitivo, sino también la estabilidad y de poder trabajar únicamente en esa área si así lo desean y de así poder mantenerse. Antes era, bueno, había que estar haciendo comerciales, había que estar haciendo publicidad, había que estar haciendo de todo y a veces se podía hacer cine. Ahora hay personas que únicas y exclusivamente se dedican los 365 días del año a hacer cine y con esto pueden vivir. Otro también de los grandes puntos que ha simbolizado el antes y el después de la ley de cine dominicano es las facilidades técnicas con que cuenta la República Dominicana. Tenemos básicamente dos grandes estudios de grabación. Uno de estos es el estudio de quitasueños, que fue el primer estudio establecido en el país, el cual cuenta con 430 mil, aproximado de 430 mil, 400 mil metros cuadrados. Bueno, todo el espacio. Pero lo que pasa es que tiene espacio sin costo. Sí, no, no, todo el espacio. Todo el espacio, pero que está habilitado para el caso de producciones. También está el que es el estudio más grande del país, que es el Antica Pinewood, que recientemente cambió el nombre, anteriormente era Pinewood Indomina. Este tiene 50 mil metros cuadrados. Tiene también una de las mayores piscinas, piscinas para grabación, un tanque de agua, el Water Tank. Aquí pueden ver una fotografía de él. Este tiene una inversión de 80 millones de dólares. Estos estudios, por lo tanto, son 80 millones de dólares que quizás si la ley de cine no hubieran ingresado en la República Dominicana. Aquí podemos estar hablando ya y viendo cifras palpables que se pueden ir identificando y de cómo ha ido evolucionando la industria en la República Dominicana. En lo que corresponde también a los cines de la República Dominicana, se ha ido incrementando a nivel tal que actualmente contamos con la tecnología IMAX. Hoy, de hecho, se inaugura en la República Dominicana el formato de pantalla amplia, el Large Format, que inicia con Caribbean Cinemas. La plataforma 4D va a estar disponible en la República Dominicana a partir del año que viene. La ley tiene, con respecto a los cines, algunos incentivos en cuanto al impuesto sobre la renta, pero está muy enfocada también en lograr expandir las salas de proyecciones al interior de la República Dominicana. Lamentablemente, hasta este momento, solamente hay ocho provincias de las 32 provincias del país que tienen salas de cine. Estamos intentando, a través de la Dirección General de Cine, fomentar la nueva construcción de salas cinematográficas, pero todavía no ha sido posible en este punto lograr un gran incremento. Contamos con 181 salas de proyección en todo el país, todas con formato 100% digital, uno de los pocos países de la región, por no decir el único país de la región que cuenta con esto. Además, en los próximos años, dos años, me parece que fue lo que Jesús allá nos dijo de Caribbean Cinemas. Vamos a tener la sala de proyección más grande de todo el Caribe, el complejo de proyección cinematográfico, con un total de 16 salas. En cuanto a la evolución de las películas, que eran también datos que daban Doña Natacha al inicio, desde el año 1988 hasta el 2010, solamente fueron producidos 40, se produjeron 48 producciones dominicanas físicas. Si tomamos desde el 2012 hasta este año, hay 42 producciones, por lo tanto, son unos números casi parejos, pese a que en uno estamos tomando 20 años y en otro solamente estamos tomando 2. ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno, en esta tabla lo pueden ir viendo, en el año 2012 tuvimos 8 producciones dominicanas, 3 se acogieron a los incentivos que están establecidos en la ley de cine. Estas películas generaron un total de 191 millones de pesos que vendrían siendo alrededor de 5 millones de dólares. En el año 2013 ya sí se da una gran expansión de esta industria de producción fílmica, con un total de 14 producciones, de las cuales 12 se acogen a los incentivos de la ley. En este año 2014, a la fecha se han exhibido 16 producciones, vamos a concluir este año con 20 producciones. Estos tres números son los que dan el número de 42 producciones fílmicas que se han concluido. Además pueden ver aquí a la derecha, en esta parte, cuáles han sido los incentivos que hasta la fecha se han validado de inversión privada en la producción de obras cinematográficas. Estos son datos actualizados actualizados hasta septiembre de 2014. ¿Por qué? Porque no quisimos incluir dentro de esta lista las validaciones de producciones dominicanas siguientes a esta fecha porque aún no tenemos listo el box office de los cines de octubre. Por lo tanto estos son datos que están hasta septiembre. Este monto, por ejemplo, ya está rondando los 400 millones de pesos que vendrían siendo alrededor de 8 millones de dólares en cuanto a la inversión que se ha hecho. La asistencia ha sido también muy grande a las películas dominicanas. En el año 2012, 1.097.000 personas asistieron a las salas de cine, incrementándose en el año 2013 a 1.474.000. Este año 2014 la fecha ronda el 1.300.000 más o menos. Pero ¿cuál es la importancia de estos datos? Que pese a que solamente del total de las exhibiciones en la República Dominicana, el 7% corresponde a producciones dominicanas, el 33% del total de las taquillas vendidas fueron para estas películas. Estamos hablando, solamente se produjeron 14 películas dominicanas que exhibieron en el país, pero se exhibieron 174 películas extranjeras. El 33% de todo el que asistió al cine fue a ver películas dominicanas. ¿Qué hizo esto? Que en el top 10 de las películas del 2013, 5 sean dominicanas incluyendo las tres primeras posiciones. O sea, que no solamente es que se están produciendo películas, sino que estas películas están siendo respaldadas por el público y también ya ha ido creciendo en cuanto a la calidad y ha ido identificando, puede identificar claramente cuáles producciones ve, cuáles no. Ya no es tan solo que, bueno, si es dominicana, la apoyo. No. Ya tiene un mayor abanico de opciones, ya tienen una mayor oferta para poder determinar cuáles producciones respaldan y cuáles no. Antes de la ley, el presupuesto promedio de una película para producirla en el país era de 300 mil dólares. Ahora, gracias a los incentivos establecidos en esta ley de cine, el promedio es de 1.2 millones de dólares. Hay algunas que han sobrepasado este presupuesto. La Dirección General de Cine, de hecho, tiene unas limitaciones en cuanto a los presupuestos de unos 2 millones de dólares que para superar deben de ser bien analizados. ¿Por qué lo tenemos así? Para tener un mayor control de en qué se están invirtiendo los montos de las películas. Yo sé que Laura, por ejemplo, no está muy a favor de esa medida. Ella ya les abundará un poquito más sobre las razones por las que ella entiende que no debería estar esta limitación, pero en la Dirección General de Cine entendemos que necesitamos este límite porque deberíamos de tener un control en cuanto a las producciones y que no solamente se hacen megaproducciones, sino que los recursos sean colocados de una manera más eficiente y se logra una mayor calidad con un menor presupuesto. Desde el año 2012, 53 producciones extranjeras ingresaron a la República Dominicana, dejando en la economía más de 11 millones de dólares que se gastaron en el país. Por lo tanto, son datos muy contundentes. Hablando ya básicamente del tamaño de la economía dominicana, el hecho de que solamente por 53 producciones que entren en 11 millones de dólares son unos datos muy alentadores, que muchas veces hay personas que no los conocen y entienden que la ley de cine solamente es un mecanismo para otorgar dinero a producciones pílmicas, algo que en la realidad no es lo que está sucediendo, sino que sí se está recibiendo mucha inversión, sí se está produciendo películas de mayor calidad y sí es una industria que está creciendo día a día. Más de 5 millones de dólares también fueron invertidos en producir producciones pílmicas que se acogieron al artículo 39 de la ley de cine dominicana, que permite un crédito fiscal transferible de hasta un 25% de todos los gastos que se realicen en la República Dominicana, siempre y cuando la ejecución total de la producción sea de mayor de 500 mil dólares. ¿Qué se busca con esto? Garantizar también un mayor gasto en cuanto a estas producciones, que entren más dinero a la economía dominicana y que por lo tanto se motorice aún más esta industria y todas las áreas relacionadas, porque con una producción no solamente trabaja el actor o el productor o los técnicos de sonido o de iluminación, sino que se benefician un gran número de personas. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer un set hay que buscarse carpinteros, a la hora de buscarse asesoría legal hay que buscar abogados, lo mismo con los auditores, con los contadores, entonces maneja un gran número también de personas que están relacionadas, aun cuando no trabajan directamente en esa área. Esto ha permitido que en estos cuatro años que lleva la ley, bueno, tres de aplicación en realidad, más de 3 mil empleos se hayan creado directamente relacionados con la industria cinematográfica. Esto ha creado un impacto real dentro de la economía, creará de más de 110 millones de dólares en los próximos años, en los próximos dos o tres años, y el mayor de los logros a entender de la Dirección General de Cine no es solamente el aumento de la producción cinematográfica o establecer a la República Dominicana como un destino pímico en el mundo, sino también apoyar en cuanto a la diversificación de la economía dominicana. ¿Por qué? Porque las industrias culturales actualmente son una de las industrias que más se están desarrollando, es una industria que necesita mucho respaldo para que se desarrolle. Además, es una industria que no solamente es adquirir un bien, sino que la persona que va al cine, que va a ver una obra, adquiere cultura, es una marca país de la República Dominicana, además exportar producciones cinematográficas. Y por lo tanto, esto sí tiene muchos impactos, que no solamente son impactos económicos, sino también que esta ley está aportando en cuanto a la formación de una cultura en la República Dominicana, de exportar la cultura dominicana y de fomentar muchos valores que a través de muchas producciones se están realizando. Me parece ya que esto ha sido todo lo que tenía que ver con estas cifras de la industria cinematográfica en la República Dominicana. Laura les abundará un poquito más también sobre los incentivos, creo. Muchas gracias, Loni. Muy completa la presentación. Yo creo que ustedes como equipo de DGCN se pueden sentir orgullosos de estar implementando y apoyando este programa. Pues vamos a presentar a Laura Castellanos, que me está apoyando aquí para tener una igualdad de género. Laura es la persona que digamos, ha tenido las manos en la masa, ¿no? En lo que es la ley, ¿no? De alguna manera, desde los principios hasta la implementación, hasta el trabajo en las producciones hoy en día. Y esto se ha convertido en una de sus áreas de gran interés y de gran trabajo. Así que vamos a presentarla. Laura Castellanos es licenciada en Derecho, posee un grado asociado en administración de empresas del Tompkins Cortland Community College de Dryden, New York. Cuenta con maestría en Derecho Comparado Internacional de los Negocios, también realizado en la Pucamayma, así como Diploma Androa Comparé e Internacional Desafers, Université de Savoie-Chamberri. Université Pierre-Mendez de Granol, comentarista en el programa matinal, como algunos de ustedes lo sabrán y conocerán, presentadora del espacio de investigación Zona 5 y copresentadora de proceso Todos de Telemicro Canal 5. Catedrática de Derecho en Grado y Postgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y presidenta de firma LC Consulting. Empresa de consultoría y asesoría jurídica y de comunicaciones. También ha trabajado en dos proyectos cinematográficos, La Montaña, con el amigo Iván Herrera, que está aquí con nosotros, y El que Mucho Abad. Así que vamos a escuchar de Laura el punto legal y toda la experiencia del parto de la ley y de la implementación de la ley. Gracias, Natasha. Primero, gracias por la invitación y sobre todo por generar un espacio como este. La experiencia de la República Dominicana con la ley de cine es una experiencia que, bueno, la exposición de Bonnie la deja muy claramente establecida como una experiencia positiva. Y por eso estar aquí en Washington y discutiendo este tema sabemos que puede ser la generación de un contenido que sirve incluso de referencia para lo que otros países y otras zonas están tratando de hacer con el tema del cine, de cómo incentivarlo y de cómo lograr generar mayor actividad cinematográfica en muchísimos países. En adición, espacios como este siempre tienen espacio para que reflexionemos, no solamente de cómo ha ido funcionando, sino de cómo queremos que siga funcionando en el futuro y por lo tanto se genera muchísimo valor agregado de estas conversaciones que por demás cruzan de lo legal a lo que tiene que ver con lo práctico en el ámbito del cine, con el insumo ya de los productores y directores que son los que realmente tienen la mano y la masa haciendo las películas. Pero en general ha sido un proceso realmente interesante porque todo esto empieza inicialmente con una inquietud de los productores en República Dominicana que se pasaron casi cinco años tratando de promover una legislación en materia de cine. Los objetivos de esa legislación fueron cambiando y tiene que ver mucho también con la diferencia de espíritus que hay en muchos de los productores. Muchos tenían la idea de que pudiera ser una ley regulatoria del mercado de cine y otros tenían la idea de que pudiera ser más una legislación de incentivo de la actividad cinematográfica. Y fue este último aspecto el que se impuso. Pero mientras tanto, los cineastas se pasaron muchos años discutiendo el tema y muchos años tratando de impulsar que esto realmente pudiera tomar la forma de la ley. Cuando toma forma política, por decirlo de alguna manera, el proyecto y cuando logra tener un impulso real a nivel del Congreso Nacional es cuando el presidente Fernández asume el tema, básicamente como consecuencia de su experiencia en lo que había visto en varios países. Lo que había visto que había pasado en Estados Unidos, en muchos estados que tuvo la oportunidad de visitar, lo que había visto que había pasado en países de Latinoamérica, lo que había visto en países como la India, que quizás nos resulta muy disímil a nivel cultural y a nivel histórico, pero a nivel de industria del cine ha desarrollado mecanismos interesantes y de hecho la mayor cantidad de películas del mundo. Se produce en la India, es el mayor productor de cine del mundo. Lo que pasa es que, claro, cuando se produce para la India se tiene la ventaja de tener también el segundo mayor mercado del mundo y muchos de los productos se consumen internamente más que en el mercado internacional. Pero viendo esas experiencias, el presidente Fernández dice, bueno, en República Dominicana podemos tener un mercado de cine muchísimo más activo y que resulte atractivo incluso no solamente para las producciones nacionales sino para las producciones de fuera, que es una industria billonaria a nivel de los Estados Unidos, a nivel de Europa y que por lo tanto se quería que República Dominicana pudiera jugar un rol dentro de ese mercado tan interesante. Pues entre una cosa y la otra, pues finalmente logramos en julio del 2010 aprobar la primera versión de la ley de cine, un proceso que fue bastante accidentado desde el punto de vista legislativo, lo cual llevó a que en ese mismo año, en el 2010, pero en el mes de noviembre, se hiciera una modificación a la ley, esencialmente para darle forma desde el punto de vista técnico al tema de los incentivos, que lamentablemente por ser un proceso tan accidentado, pues perdió calidad técnica en algunos momentos. Y ya a partir del 2011 tenemos una ley que en ese mismo año vio su reglamento de aplicación y que se empieza a dar uso de inmediato. ¿Cuál ha sido el éxito desde el punto de vista del mecanismo del incentivo en la ley? Y me imagino que aquí no todos son especialistas ni interesados en temas fiscales muy complejos, así que no, a pesar de la invitación de Bonnie, no los voy a aburrir mucho con la particularidad de los mecanismos, pero sí les voy a explicar lo que entiendo que ha sido el éxito. En muchos países lo que se ha hecho es subsidiar la industria del cine con una serie de erogaciones directas de parte del Estado de fondos que se dirigen al desarrollo y realización de las películas. Claro, eso es un mecanismo bastante efectivo porque sencillamente se realizan concursos, se seleccionan temáticas, se identifican proyectos y luego el Estado mismo se encarga del financiamiento de muchos de esos proyectos. Incluso desde el punto de vista de los resultados, para muchos resulta más efectivo que otros tipos de mecanismos porque el Estado tiene la oportunidad de seleccionar exactamente qué quiere que se desarrolle en un momento determinado y eso tiene muchísimo valor. Claro, que implica erogación de dinero de parte del Estado. Para los que están familiarizados con las finanzas del Estado, sabrán que siempre resulta muchísimo más difícil tomar parte del dinero que tiene el Estado en ese momento en sus cuentas como un tema de liquidez y sacarlo para dirigirlo al desarrollo de una política pública en particular. Lo que se hizo en República Dominicana fue distinto. Lo que se hizo en República Dominicana, que dicho sea de paso, tampoco es totalmente original, sino que ya se tenían experiencias en otros países y lo que hizo fue tomar esa experiencia y llevarlo al contexto dominicano, fue crear los incentivos para que desde el sector privado se invirtiera en producciones cinematográficas y eso, aunque al final se convirtiera en un gasto fiscal para el Estado porque podían deducirlo de lo que iban a pagar de impuestos sobre la renta, no implicaba que el Estado hiciera una erogación directa del dinero. Por lo tanto, las situaciones particulares desde el punto de vista macroeconómico y de la política monetaria del Estado no resultaban lesionadas porque en realidad la liquidez dirigida a estos proyectos no estaba saliendo del Estado y no está en la actualidad, sino que sale de empresas privadas que por sus actividades sí tienen un nivel de liquidez que les permite invertir en producciones cinematográficas y que aunque no sea su actividad principal, los dirigen por obtener una serie de beneficios. El principal de ellos, recibir un crédito fiscal equivalente al 100% de lo que invierten en ese proyecto. Y de ahí el éxito, porque a pesar de que en el 2012, que es el primer año donde se empiezan a aplicar los incentivos, en realidad desde el 2011 se empezaron las primeras producciones pero no es hasta el 2012 donde se empiezan las solicitudes, ahí ya se empieza a ver cómo las empresas prueban el mecanismo. Primero con el escepticismo de todas las leyes de incentivo que siempre se tiene el temor de si realmente van a funcionar o no. No, se hacen las primeras películas. Ah, ok, el incentivo funciona, los créditos salieron. Entonces el 2013 se convierte en un año de muchísima actividad cinematográfica en el país y el 2014 va por la misma vía. Porque cada vez más las empresas han ido identificando valores agregados desde el punto de vista mercadológico, desde el punto de vista financiero y se encargan de darle ellos mismos actividad al mercado. ¿Qué trae esto como consecuencia? Bueno, Bonnie lo planteaba, de tener un mercado audiovisual donde la actividad cinematográfica era muy subsidiaria, era casi una ilusión para muchos que se habían formado en el área, querían trabajar en el área, pero no había un mercado donde pudieran trabajar y terminaban trabajando videos musicales, comerciales, audiovisuales, televisión en sentido general y no necesariamente la vocación real que era trabajar en el cine. Esto genera una real industria del cine en República Dominicana, con un cuerpo de mano de obra dispuesto y disponible a trabajar en los distintos puntos y en los distintos proyectos. Pero también genera un sector privado muchísimo más interesado a nivel del cine, donde en algún momento se tenía disposición de unos pocos inversionistas de poner un capital de riesgo en una película bajo la posibilidad de que a la película no le fuera bien y si a la película no le iba bien, sencillamente ese capital se perdía y por lo tanto eran muy pocos lo que apostaban al mercado cinematográfico y cuando lo hacían con muchísimas limitaciones. Por eso de hecho cuando hablamos de películas de 300 mil dólares estamos hablando también ya muy cercano a la ley de cine porque mucho antes de ahí incluso estamos hablando de que la mayor cantidad de las películas se hicieron con presupuestos realmente ridículos cuando uno se lo plantea a un productor bajo la dinámica de que tú quieres ser actor, yo te voy a poner en una película, pero tú no me puedes cobrar, pues ya yo te voy a poner una película, ya que más de ahí tú quieres que yo te dé, tú vas a salir en una película. Y con los técnicos la misma situación, está la vocación de trabajar en el cine pero aquí no se produce realmente, entonces te voy a generar una oportunidad de experiencia pero no tengo con qué pagarte. Entonces las películas se hacían en una cadena de favores realmente impresionantes si ustedes me lo preguntan. Y bueno, finalmente con el incentivo pues eso cambia y no solamente se empieza a aumentar la cantidad de películas sino también que se disparan una serie de valores en el mercado. Para algunos eso fue en un momento una preocupación pero la realidad es que lo que pasaba en el mercado antes de eso era totalmente irreal. Ninguna industria puede convertirse en un sector productivo en base a favores y en base a pagos irreales sino que necesariamente tiene que generar valores para aquellos que intervienen en la industria. Ahora, si ha funcionado la ley tenemos que verlo desde la perspectiva de lo que se ha producido pero sobre todo del potencial que ahora mismo tiene el mercado dominicano. Y esta industria cultural que ya Natalia la introdujo, la industria naranja de hecho que a nivel general se le ha denominado de esta forma a nivel de la Organización Mundial del Comercio tiene un reto importante y es que aunque logre incentivos tiene que lograr algún nivel de competitividad. La OCDE, por ejemplo, que siempre ha tenido cuestionamientos importantes a nivel del establecimiento de incentivos fiscales para los sectores industriales, condiciona la aplicación de este tipo de incentivos a que en un punto se logre que sean industrias competitivas. Y ahí viene una gran pregunta que tenemos que hacernos en República Dominicana. Tenemos una ley que claramente está funcionando en muchos de sus objetivos, pero la pregunta es si vamos a lograr que la industria cinematográfica en República Dominicana sea competitiva. Yo particularmente pienso que sí y que las señales de competitividad están ahí. Primero, competitividad interna frente a lo que se ha estado produciendo en República Dominicana y lo que viene de fuera. Ya logramos que las películas dominicanas se vean no porque se trate de un evento cinematográfico excepcional que ocurre una vez al año. Claro, cuando había una película al año, todos los dominicanos querían haber la película del año, que era la única película dominicana que se iba a exhibir en ese año. Y si nos vamos a los 90, era una cada varios años. ¿Cómo lograr que un evento cinematográfico tan aislado mantenga competitividad cuando ya estamos hablando de que el nivel de competencia en el mercado es otro? Ya no es una película al año ni dos películas al año, ya tenemos 14, 16, 20 películas en un solo año y la población dominicana sigue siendo relativamente la misma en estos últimos tres años. Entonces, ¿cuál es el reto? Bueno, captar más gente que asista a los cines, lograr tener más pantallas, lograr tener pantallas en lugares que no se tenían. Pero en general, el reto importante es que se logre competir con productos que vienen de fuera. Y ese 33% que planteaba Bonnie es la principal señal de que el cine dominicano en su territorio está compitiendo bastante bien con el cine de fuera. Por lo tanto, a nivel interno tenemos suficiente competitividad. ¿Es eso suficiente? Bueno, no necesariamente. El mercado internacional sigue siendo un reto para las películas dominicanas. No a nivel de las comunidades dominicanas fuertes, Estados Unidos, Puerto Rico y otras, donde se logra un nivel de exhibición de películas dominicanas, pero sí a nivel de llevar películas dominicanas a otros mercados. Y lograr generar coproducciones que permitan que se agregue valor no solamente a productos netamente dominicanos, sino a productos que puedan tener vinculación con otros países, que es la mejor puerta de entrada para los mercados en vías de desarrollo como el nuestro. A nivel de calidad, el reto de competitividad también va mejorando. Los productos internos eso ha sido evidente. Y ya podremos oír a los productores comentándonos un poquito sobre eso. En el caso de Don Fernando es interesante porque cuando Bonnie planteó el número de los trescientos mil dólares, Don Fernando fue el director de la primera película dominicana que se hizo bajo la ley, El Rey de Najayo. Se empezó a rodar en octubre del 2011 con el reglamento de aplicación acabadito de aprobar y el presupuesto que tenía Don Fernando para esa película eran trescientos mil dólares, que después se aprobó de forma extraordinaria que fueran trescientos cuarenta mil dólares. Y Don Fernando todavía, a pesar de contar con ese presupuesto, tuvo que hacer más y muchos puntos para lograr entregarnos el Rey de Najayo, que fue el permiso único de rodaje 001 en República Dominicana. Así que tiene una experiencia histórica que nos podrá contar. Pero felizmente el hecho de que ahora los presupuestos sean más amplios implica que desde el punto de vista técnico se pueden hacer muchas más cosas. El que nunca se ha visto involucrado con una producción le da trabajo entender esas relaciones tan directas que hay a nivel de calidad con el producto final. Porque no tiene que ver con la calidad de la historia, ni siquiera tiene que ver con la calidad del guión, tiene que ver con la calidad de la realización, con acceso a equipos, con acceso a más tiempo para hacer los rodajes, con acceso a talento evidentemente. Claro, yo quiero un técnico que es el mejor en el área, pero si mi presupuesto no me lo permite, tengo que buscar a uno que tiene menos experiencia y que quizás no me da el resultado que me guste. Pero se sacrifican aspectos de calidad para que podamos tener al final una película. Entonces, desde el punto de vista de la calidad, los efectos están muy claros. Y a mí me complace muchísimo, por ejemplo, que esta semana la película Dólares de Arena, una película dominicana, que se llama La Ley de Cine, en coproducción con Puerto Rico, acaba de ganar en el Festival Internacional de Cine del Cairo. Tuvo su premiere en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que es un festival de cine importante. Y es una película que cuenta con una actuación principal de Geraldine Chaplin. Esos son saltos de calidad a nivel del cine dominicano. Y ahí ya no estamos hablando de si se usó la grúa tal para que el tiro quedara más bonito, sino de que cuando una actriz de la estatura de Geraldine Chaplin acepta participar de un proyecto dominicano, y además posteriormente se ve el nivel de aceptación a nivel de festivales internacionales de cine de ese tipo de producto, entonces sí estamos dando un salto de calidad que nos permite saber que está teniendo su efecto muy claro la ley. Y ni hablar que en ese tipo de productos que no generan taquilla a nivel comercial por la naturaleza del producto mismo, sencillamente no podrían hacerse si no se contara con un incentivo de este tipo. Entonces, al final lo que tenemos que lograr es que se siga avanzando en esos aspectos y que se siga logrando un mayor nivel de competitividad. Coincidencialmente, en este viaje me paré a comprar una revista, compré Entertainment Weekly, que la encontré en uno de los stands, y la compré básicamente porque tenía un artículo muy interesante sobre cómo Vancouver ha logrado dar un salto a nivel de producción cinematográfica. Y el planteamiento era, claro, desde una perspectiva muy de Entertainment Weekly, no desde una perspectiva técnica, cómo ocho de las principales series de televisión que son de las más exitosas en este momento en Estados Unidos se están realizando, no en Hollywood, no en Nueva York, se están realizando en Vancouver. ¿Por qué? Incentivos fiscales. Lo mismo que pasó en su momento con Georgia, que también desarrolló incentivos fiscales, y al final, aunque New York y Hollywood siguen siendo las cabezas de negocios de la industria, en realidad cada vez se produce menos en esas jurisdicciones porque otras han logrado ofrecer incentivos fiscales más atractivos. Entonces, el reto es que la República Dominicana logre participar más de ese pastel. El año que viene luce muy prometedor desde el punto de vista de los proyectos que se van a realizar en la República Dominicana, con los incentivos previstos para grandes producciones extranjeras que tienen que rodar fuera del territorio americano y que buscan jurisdicciones con características similares a las de la República Dominicana. Así que los pasos se están dando. Nuestra legislación sigue ahí. Tenemos que afinar muchos puntos. Moni me va a poner a hablar de los presupuestos. Yo particularmente tengo la opinión de que, aunque soy de las principales impulsoras de la idea del nivel de control que la oficina tiene que tener sobre los proyectos, entiendo que no debe ser un control cuantitativo cerrado, no ponerle un cap tan sencillo a tantos millones de pesos por presupuesto, porque se nos pueden ir las oportunidades de hacer cosas interesantes. Por ejemplo, para hacer una película con un actor SAG que se pueda llevar y que le pueda dar cierta relevancia a un proyecto, ya de entrada estamos hablando de que ese es un presupuesto mínimo, que no va a ser suficiente para eso. Cuando hablemos de buscar un director de arte muy destacado en otra jurisdicción, o hasta un director en sentido general, ya van a ser parámetros demasiado estrictos para que sigamos dando saltos cualitativos a nivel de las películas. Lo que sí estoy de acuerdo es que debe haber mucho control. Y que si se va a llegar a presupuestos mayores, tiene que ser bajo parámetros muy definidos, que tengo que también decir que desde el cine no se está definiendo, por lo tanto, en el fondo estamos de acuerdo, en el sentido de que queremos hacer mejores películas. Claro, hacer mejores películas no significa hacer películas más caras, sino que si van a ser más caras, tenemos que garantizar que realmente sean mejores. Y en fin, sé que las intervenciones de los demás en la mesa tendrán muchísimo valor agregado sobre este tema, porque para los abogados la aplicación de los incentivos siempre es algo muy natural. Para los directores, la aplicación de los incentivos no necesariamente resulta algo tan natural, y a veces entra hasta en contradicción con su naturaleza misma como artista. Pero son de las muchas cosas que la industria ha ido aprendiendo y que ha ido mejorando y que lo seguirá haciendo. Así que sé que con esas intervenciones, esta radiografía a la industria del país va a quedar muchísimo más completa. Muchas gracias. Gracias Laura, solo quiero mencionar un punto que mencionaste al principio del proceso accidentado de la ley. Resulta que nosotros desde la Fundación Global trabajábamos junto con el Presidente Fernández desde el año 2006, cuando empezó el Festival de Cine Global que yo dirigía en el año 2006. Empezamos todo este proceso de negociación y de la creación de la ley. Trajimos a muchos directores de cine de diferentes estados de los Estados Unidos, de España, de diferentes países latinoamericanos, consultores, ahora mismo me acuerdo de Colombia y varios más. Y la primera reacción de todo el mundo de la industria de cine, ¡ay, qué bien, qué bien, qué bien! Todo el mundo encantado. Y después empezó un periodo de diversidad de opinión, donde parecía que nunca nada iba a salir. Nadie iba a salir. Nadie. Primero todo el mundo estaba encantado, porque claro, era una gran novedad, era algo beneficioso, nunca nadie lo iba a plantear antes. Y ahora de repente, cada uno empezó a pensar, no, pero eso no puede, esto sí, tenemos que quitarle, tenemos que ponerle, y en esto se duró como cinco años o más. Y al final, gracias a Dios y gracias a todos los que han participado en el proceso, se optó por una ley no perfecta, pero una ley realizable, viable y buena, ¿no? Y los resultados se pueden ver, así que es un proceso, no es tan accidentado como el Affordable Care Act aquí en los Estados Unidos, no tanto, pero cercanísimo. Y agregando a eso, perdón, un paréntesis, es parte de lo que probablemente el sector cinematográfico ha aprendido. En su momento, las diferencias eran radicales, y quienes protagonizaban esas diferencias eran los mismos actores del sector, los mismos directores, los mismos productores, que tenían, que concebían la naturaleza de la ley de una forma muy distinta, y sobre todo, no lograban ver más allá de la coyuntura particular que el cine había tenido hasta ese momento, de quienes habían logrado hacer películas, quienes no, y en qué términos. Y tenían mayor preocupación en preservar esas reglas que habían dominado en ese mercado, que ver más allá, y pensar en cuál sería el impacto de tener otras. Y al final, el proceso fue accidentado porque fue excesivamente democrático también. Muy democrático. Y eso... Tanta gente, tantas opiniones, y tantas leyes, tantas propuestas. Exactamente. Eso hizo que tomara más tiempo, pero al final también se tuvo un mejor resultado. Sí. No, definitivamente. Pues vamos a introducir aquí a Fernando Valls, que nos va a contar de su primera experiencia, quien abrió la puerta a la aplicación del incentivo. Fernando Valls, que casi todos lo conocemos aquí muy bien, pero yo voy a decir un par de palabras, por si acaso se nos olvidó algo de su currículum. Destacado director de cine de la República Dominicana, proviene de una familia de fotógrafos y cinematógrafos, su abuelo, Tuto Valls. Realizó el primer film, largo metraje, en la República Dominicana. Y sus hijos siguen en el mismo camino. Sí, seis de ellos. Los seis. No seis de ellos. Prolífero, documentalista, con una evidente tendencia hacia los trabajos de conservación, medio ambiente y contenidos de carácter social. Actualmente es el presidente y propietario de la casa productora Unicornio Fields, la más antigua en la producción de cine y televisión en la República Dominicana. Y también de la agencia publicitaria Único Advertising Marketing Green. Estrenó en el marzo del 2012 la nueva ley de cine con el largo metraje El Rey de Najayo. Y recientemente realizó el primer documental bajo la nueva ley, Lago Enriquillo, Preludio del Cambio Climático. Inaugurada en nuestra recién finalizada muestra de cine medioambiental dominicana en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, ahora en septiembre. Y que se va a presentar esta misma noche. Aprovecho para hacer un pequeño anuncio. Por favor, vayan a verla. Es una película extraordinaria que la vamos, ah, no le voy a decir, la vamos a presentar otra vez en Washington, pero no se lo puedo decir. Para que vayan esta noche. Así que esta noche a las seis en el Museo de las Américas vamos a ver el Lago Enriquillo. Bueno, Fernando, háblanos un poco de tu experiencia. Bueno, antes que nada, yo pienso que aplaudir, tú sabes, que se hagan estos espacios. Yo pienso que me hago eco del gremio, de mis colegas, aplaudiendo esto. Estos espacios son cada vez más necesarios. Y lógicamente nosotros siempre estamos en el campo de trabajo. O sea, tenemos pocas oportunidades de poder hablar cosas como esta. a la luz de la nueva ley de cine y demás. La experiencia de estrenar la ley de cine, definitivamente un privilegio tremendo. Por supuesto que sí, era una anhelada ley. La estuvimos esperando durante muchísimos años. Sobre todo lo que somos cinematógrafos de oficio y de escuela. Que, como decía Laura, no habíamos limitado hasta nuestra nueva ley a la realización de la técnica cinematográfica enmarcada solamente en el género documental, género comercial, videoclip y probablemente uno que otro cortometraje. Pero básicamente ese arte artesano, como comentábamos ahorita allí, que comienza a sufrir su transformación a medida que la tecnología va cambiando el cine análogo al digital, no nos daban muchas oportunidades definitivamente porque conocemos lo que llamamos el cine, que un país sin ley no va a convertir nunca, no va a ser nunca una industria. Sabemos que la ley era necesaria. Sabíamos que muy pocas probabilidades había para los que queríamos cine el que pudiésemos desarrollarnos sin una ley como la que tenemos. Como bien se ha dicho aquí, con una ley que está funcionando. Definitivamente funcionó con la primera y ha seguido funcionando. De hecho estrenamos, fuimos realmente yo diría que el laboratorio de la ley, ¿verdad? Y sobre todo los reglamentos, pero fue una hermosa experiencia definitivamente. Y funcionó definitivamente porque el resultado pareció ser en la industria como si hubiese un tapón de necesidades y de sueños y de repente regla a ellos cuando se estrena y cuando se publica que se obtiene gracias a las gestiones de legalidad de esta hermosa dama aquí. Porque todo esto escoge carácter cuando tú tienes ese certificado. Yo pienso que con el certificado fiscal es que se consuma el sueño ya. Fue realidad, pero funcionó lo de la ley. Y pienso que en el caso del rey de Najayo fue como si hubiese un entaponamiento y de repente al surgir este certificado que garantiza que la ley funcionó, fue 14 películas inmediatamente a partir de ahí en menos de 11, 12 meses y creo que 28 solicitudes. En el 2012 se hicieron varias sin la ley porque todavía había 20 años. Nadie creía mucho todavía en eso. Pero sí se hicieron, ese mismo año se hizo los comandos. En el 2012 se produjeron 8 películas dominicanas, pero hay otras que habían pedido el... Que suman las 14 hasta el 2013. No, 2013 son 14 independientes, pero 36 permisos emitidos. 36 permisos emitidos, o sea que ese tapón del que le estoy hablando ya ustedes tienen una idea. Era un ejercicio muy el que... ¿Quién se atreve primero? Era muy eso, ¿Quién se atreve? Y definitivamente se puso de manifiesto que la ley funciona, que necesita lógicamente limar algunas cosas. Nosotros, igual que tú Laura, somos de los que entendemos que los límites a los presupuestos es un asunto muy coyuntural, que hay que ponerle un cuidado muy detallado a eso de los límites, porque ciertamente nos limita mucho. Entendemos que... Somos de los que defendemos que la calidad, la cantidad del presupuesto no necesariamente tiene que garantizar la calidad de la película de ninguna manera. Pensamos que una película con pocos recursos... De hecho, sabemos que Dólares de Arena ha dado una sorpresa, porque también fue una película que, como Rey de Najayo, se vio con pocos recursos. No tan poco, como Rey de Najayo, pero con muy pocos recursos y mira por dónde va. Pero ciertamente, el compromiso que tenemos los realizadores dominicanos es el de entrar a los mercados internacionales. Y si bien el Dólares de Arena es un buen ejemplo de cómo se llega a tener producciones de calidad y contenido sin grandes recursos, no podemos establecerlo como una regla que va a predominar siempre. Tenemos que pensar de cara a que nuestras películas y nuestras producciones tienen que salir a mercados internacionales. No podemos pensar que nos vamos a quedar en el mercado local. Aunque es interesante conocer los números, es una especie de saber el tamaño de nuestro mercado. Y la pregunta obligada es, si estamos produciendo... Ahora mismo, ¿cuántas películas estamos produciendo? Este año va a ser 20. 20 películas. La pregunta es, ¿hay espacio para 20 películas en República Dominicana? A mí no me gusta pensar en los límites para nada. Yo prefiero pensar, como la escuela de la vieja guardia, que el cine es un lenguaje universal. Y que nosotros debemos de apostar a que no debemos de tener esos límites presupuestales para apostar a que debemos de tener, primero, lenguaje universal. Una película nuestra puede ser traducida en China, en Taiwán, en Chile, en donde sea, y la película cuenta una historia que a la gente le interesa ver. Cuenta parte de nosotros, marca país, una cantidad de cosas que nosotros tenemos que contar. Y el límite en esta parte del presupuesto, tratando de cerrar la idea, es que, por ejemplo, un nombre nos ayuda mucho a abrir mercados internacionales, independientemente del contenido. Por ejemplo, yo ahora estoy produciendo una película, Flor de Azúcar, que originalmente se escribió hace cuatro años, y los actores principales eran, fue escrita para Zoe Sardaña y Gael García. Desde cuatro años en esta parte, ustedes se imaginarán cómo crece proporcionalmente el horario de estas dos. Estoy hablando de cuatro años de diferencia, y sabemos lo que ha ocurrido en cuatro años en estas dos carreras específicamente. Pero eso, por ejemplo, yo tengo que sacarlo de la fórmula, porque sé que corre el riesgo de que mi solicitud del permiso único de rodaje con un monto tal puede correr el riesgo. Porque sabemos que no es que nos dicen no se puede, es sencillamente el temor de que el proceso de la solicitud del permiso único de rodaje de repente se estropea un poco, porque ¿cuánto nos pueden costar? Probablemente la totalidad del presupuesto que yo tengo para hacer Flor de Azúcar sería lo que yo necesito para pagarles, tal vez, a uno de los dos. Entonces, eso es más o menos, es solamente en ese sentido lo que comparto con Laura, que hay que tener un poquito, y yo sé y aplaudo lo que se está haciendo desde GECIM, que se ha convertido para nosotros los realizadores, nuestra casa, son gente que aplaudimos un detalle interesante, no tan trabajando como una organización independiente a nosotros. Nos hace sentir a los realizadores que es una empresa que está con los ojos puestos en nosotros. Me atrevo a apostar que conocen personalmente a casi toda la industria. ¿Saben qué? ¿Por qué la directora de arte que yo voy a utilizar cobra más que la que utilizó Ronnie? Por decir, bueno, este no es el caso, pero podría. Conoce el detalle y el meollo de todos los proyectos, y eso nos hace sentir cómodos, tranquilos, sabiendo que tenemos una institución que está defendiendo una ley que puede correr su riesgo, como otras lo han corrido, si no es aplicada correctamente. Aplaudimos los límites que tiene desde el cine, lo aplaudimos, y nada, pienso que es una bonita historia lo de la ley de cine. El tema de la calidad, me gustaría hablar un poquito del tema de que tenemos que hacer un mea culpa como industria cinematográfica dominicana, de saber que hemos tenido intentos un poco oscuros con el tema de la calidad de nuestras producciones. Sabemos que ha habido una que otra producciones que no nos han quedado como quisiéramos, pero qué país con una industria neonata como esta de la ley de cine y esta industria de cine no ha pasado por eso. No podemos olvidar a México. No quisiéramos repetir la historia, pero México duró muchos años cojeando con la calidad. Y hoy en día, de las grandes películas que podemos decir, México está lidereando, fonteando. De manera que nosotros no estamos muy lejos de eso. Sé que cada vez están saliendo producciones de más alta calidad. La generación que viene detrás de nosotros, en el caso mío, como mi colega aquí, mi colega allí también y muchos otros, definitivamente nos están demostrando que vienen con mucho más preparación, mejores ideas, un dominio increíble de la cinematografía. Y la historia es linda. Pienso que estamos frente a un escenario muy... ¿Y el futuro mejor? Yo pienso que sí. Yo pienso que el futuro del cine dominicano es muy promisorio, es muy alertado. Yo estoy muy contento con el cine dominicano. Gracias, Fernando. Vamos a pasar con Iván Herrera, cuya película pudieron ver anoche. Algunos fueron a la película, sí. Gusto, siempre, siempre gusta. Siempre, y la gente se ríe mucho y aplaude y participa como si estuviera subiendo al Monte Everest. No es así. Bueno, pues está con nosotros Iván Herrera, director dominicano, ingresado de comunicación publicitaria en UNIBE y con cursos especializados de producción cinematográfica. En escuelas como la New York Film Academy y Hollywood Film Institute. En 1997 descubre la realización trabajando como asistente de producción. Así se empieza. Luego como productor y más adelante como asistente de dirección en comerciales de televisión, videos musicales, producciones cinematográficas internacionales. En 2005 decide poner un freno en su carrera de surfista, no montañista, surfista, para crear la Malarés Film Group y dedicarse por completo a la dirección. Desde entonces ha trabajado en producciones hollywoodenses y europeas como Miami Vice, The Good Shepherd, Affaires étrangères, U.S.T. Lo mismo que con artistas internacionales top tal como Neyo, Calde Luna y Daddy Enkin. Fue hasta Marruecos para realizar videos musicales y uno de sus videos fue nominado como Best Music Video en los Urban Music Awards 2007 en Holanda. Codirector de la película La Montaña y yo creo que esas pequeñas biografías nos ayudan un poco a conocer las facetas desconocidas de las personas públicamente muy conocidas, pero algunas facetas se nos pierden un poco. Así que Iván, cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, obviamente primero quiero agradecer la invitación y a los asistentes también por venir a compartir con nosotros sobre este tema tan interesante que es la industria de cine en la República Dominicana y la ley de cine. En mi caso de La Montaña, La Montaña se realizó exactamente en ese tiempo donde la ley todavía no estaba vigente y mucho menos para un documental era todavía un poco más difícil pensar en que podíamos hacer un documental avalado por una ley de cine. Entonces, el caso de La Montaña es una película de inversión privada, aunque como estuvo exactamente en el tiempo de que estaba en su apogeo y en su boom la ley, de Gcine nos adoptó como, digamos, como padrino y nos ayudó a asistir a festivales y a presentar la película y la hizo parte de ellos, que la verdad que ha sido un privilegio. Básicamente soy... Ustedes han sido precursores, ¿no?, de la implementación de... Totalmente, y de eso iba a hablar ahora mismo. Yo simplemente soy ahora testigo de lo que se comentó aquí, de que sí, o sea, yo trabajaba producción de comerciales de televisión porque no existía una industria de cine. Y siempre era un sueño de que se pueda vivir, de que se pueda mantener un... llevar un hogar viviendo del cine y eso era algo que quizá estaba un poco lejano. Había que trabajar obligatoriamente comerciales de televisión de 30 segundos, que no era necesariamente lo que uno quería hacer. Hace un tiempo dejé la realización de comerciales de televisión y soy un ejemplo de que sí, de que se puede vivir del cine dominicano. Aunque no participe directamente en todas las películas, también es bueno saber que la ley ha incentivado a que a República Dominicana vayan muchas producciones extranjeras. Y yo soy partícipe de muchas producciones, inclusive hace poco tenía un crew de HBO que está rodando. Y básicamente, o sea, como ya conocen de los incentivos, de las facilidades que existen, desde que te contactan te lo dicen. Te dicen, y queremos que desde cine nos facilite el permiso de rodaje y poder entrar los equipos. Y una serie de facilidades que realmente son muy favorables para llevar una producción a República Dominicana. Vuelvo y quiero afirmar que sí, muchas generaciones ahora, la nueva generación está llegando, está retornando de estudiar fuera, que anteriormente se querían quedar en California o se querían quedar en Estados Unidos o en Europa, porque no hay un espacio. Y creo que el éxodo que existe ahora mismo de dominicanos retornando luego de sus estudios a la República es masivo. O sea, lo veo porque son personas que son llegadas a uno, que siempre estuvieron en la universidad o que fueron creciendo con uno y que retornan a su país a ser siglos. La ley en cuanto a competitividad creo que sí, que se irá mejorando. Es algo que nos urge, es una necesidad, pero no se puede, creo que no se puede forzar. No hay forma de implantar buenas ideas a la fuerza. Son cosas que irán surgiendo con la práctica, con el tiempo, con los incentivos, y surgirán buenas películas que nos representarán en cualquier mercado en el mundo. Es una experiencia con el cine local ahora mismo y la industria. Hay proyectos que están en desarrollo y que, claro, van guiados y van de la mano con la ley de cine. ¿Tú ahora mismo estás trabajando en algún proyecto? Creo que mencionas... Este último año, a raíz de producciones que han ido a rodarse a la República Dominicana, conocí un colectivo de directores de Los Ángeles que me he dedicado a viajar con ellos, a trabajar en diferentes partes del mundo. Recién estuve en Marruecos nuevamente, acabo de regresar de Jamaica y hacer un cortometraje para la familia Mandela. Entonces, realmente me he separado un poco de mis propios proyectos como ley de cine, porque a raíz de una producción que fue atraída por lo favorable que es rodar allá, y bueno, quizás al descubrir que les gustaba cómo lo trabajaba, me he dedicado a viajar con ellos. Entonces, pero ahora regreso y estoy retomando nuevamente un proyecto que pienso... Por lo tanto, no te contrates a otra compañía. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero eso también son los beneficios colaterales, ¿no? Sí. De la misma ley, ¿no? Hay una bifurcación y una diseminación internacional. De repente se encuentra un dominicano produciendo un video de Lenny Kravitz en Nueva York. Exacto, que antes no, ni se imaginaba. Como es posible. De repente este dominicano está en Marruecos produciendo un video para Damien Marley. Sí. O para Skrillex, que es un artista de Los Ángeles. Y este conocimiento, bueno, después regresa al país y alimenta la industria de cine nacional. Totalmente, eso abre totalmente un espectro de la industria muy importante. Y creo que sí, que todo eso viene de la mano con el incentivo, con las facilidades, con la energía que existe ahora mismo de rodar y de hacer películas y de contar historias. En un largo camino que recorrer todavía, por ejemplo, como mencionaba Fernando, si tenemos ese público que pueda asistir a esas 20 películas. O sea, que con los números que pude ver en pantalla, veo que realmente si se hace un promedio, creo que la asistencia ha bajado. Si de 14 películas que se realizaron, habían 239 y de 16 solamente hay 210 mil. Se ha repartido. Se ha repartido. Porque el 2014 tampoco se ha atrapado. Bueno, lo que a mí me han comentado un poco los propietarios de la sala de cine, que en su lenguaje, que una película tumbó a la otra. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, porque los espacios se chocan. Entonces, es necesario lo que mencionaba Bonnie, una ampliación del público, ¿no? Y realmente abrir más salas de cine. Sí, en el interior del cine. Es que solamente hay ocho provincias que tienen cine. Sí. Y conseguir las distribuciones internacionales que entiendo que es de lo que defiende el cine dominicano. Y no es un método de distribución local, inclusive. Que no solamente sea salas de cine, que puedan existir películas para televisión, que pueda existir el video on demand. Otras formas de distribución que todavía no se han experimentado, que no se han explotado 100% allá. Que pueden generar beneficios y producciones también en un futuro. Es un tema de competencia también. Es un tema de competencia también. Es un mercado que pasó de tener una y dos películas, donde esas dos monopolizaban el mercado a nivel de taquillas de películas dominicanas, a tener 12, 14, 16. Pero la competencia en este y en cualquier mercado es sana. O sea que, claro, si lo vemos como un total, alguien pudiera sacar una conclusión de preocupación, cuando en realidad no debe ser de preocupación, sino de que es una consecuencia natural de que ahora el dominicano no tiene que ver la única película del año, sino que tiene la opción de elegir entre 12 o 20 películas y que, por lo tanto, se van a adaptar mejor a los intereses de cada uno. Y van a ir a buscar la mejor de esas 20. Entonces eso va a repetir. Eso promueve la calidad. La competencia. Quería agregar eso, que lo interesante de este punto es saber los límites, ese marco del que hablábamos ahorita, que es numérico, que nos está obligando a los realizadores locales a que nosotros tenemos que ver el mercado internacional como una opción. Porque es la única manera de que una película de cine sea rentable. Nosotros ya sabemos que nosotros no tenemos rentabilidad. O sea, nosotros no podemos pensar una retribución de nuestra inversión solamente con taquillas. Estamos hablando de que llegamos a hacer, desde una película que llegó a vender 750 mil taquillas, ahora mismo una película que llegue a 100 mil taquillas es un récord. Y bueno, y una de las vías es lo que mencionó Laura, fomentar las coproducciones también, lo que abre el mercado internacional. Esa es una posibilidad que habría de fomentar. Bueno, vamos a darle palabra a Ronnie, que está escondido allí. Bueno, Ronnie Castillo, director de la película Quien Manda, y todo el resto está muy secreto y escondido, porque no encontramos nada en internet. Así que Ronnie, nos voy a contar un poco de ti primero, y entonces nos presenta su experiencia. Bueno, yo iba a decir que yo era como la peor persona para dejar de último, porque yo casi no hago. Pero ya que no vio la vida, entonces... Ah, perdón, la película de Ronnie se está presentando el viernes a las 6, así que no la pierdas. Y es una película ideal para un viernes. Porque la van a pasar muy bien, van a disfrutar, van a reír. Bueno, yo estudié publicidad en APEC, y en ese proceso de... Era como un proceso de búsqueda, de querer ser cineasta, pero no atreverme a estudiar cine. Y, como ya yo antes lo había dicho, estar al lado de Fernando Báez para mí es muy importante, porque yo cuando era niño, que me pasaba la vacación donde mi abuela, solo se veía el Canal 4. Y entonces ahí, con la imagen nacional, fue que yo descubrí el cine. Y que yo descubrí que eso era lo que yo quería hacer. Y eso fue como lo que despertó en mí el deseo de querer hacer cine. Pero, como la mayoría de personas de mi generación comenzamos a querer hacer cine, pero como lo que se hacían eran comerciales, entonces había que estudiar publicidad para poder hacer comerciales. Que era uno de nuestros grandes errores. Y trabajando en una agencia publicitaria me di cuenta de que el publicista no era quien hacía los comerciales, pero ya era muy tarde. Entonces, entré a estudiar cine en la UAS y ya luego de ahí salí del país a hacer varios talleres y que fueron complementando mi carrera. Luego trabajé en la primera película que tuve la oportunidad de trabajar, fue El Ladrones a Domicilio, en el 2007, 2008, por ahí. Que fui como el PA número 20, asistente de producción número 20, que le llevaba el café al PA. Entonces, bueno, ya luego de eso comencé a trabajar mis propios cortometrajes. Y en el 2009, junto con Daniel Aurelio, que es mi socio, tenemos una compañía audiovisual que se llama Rayo Bravo. En el 2009 escribimos un guión con la idea de hacer nuestra primera película nosotros mismos por nuestra cuenta. Entonces, en el 2010, yo busqué el actor que me salía más barato, que era el mismo Daniel, y comenzamos a hacer la película e hicimos como el 30% de la película con Daniel como protagonista y con dos amigos más. Entonces, la película tenía la estructura de que era el protagonista y sus dos amigos y la protagonista y sus dos amigas. Entonces, como no teníamos una actriz ni actrices, hicimos toda la película, todas las escenas masculinas de la película. Y nos dimos cuenta de que tampoco íbamos a poder terminar la película de esa manera. Y en el 2011, entonces, decidimos hacer un cortometraje que fuera como esa carta de presentación que era lo que andábamos buscando. Y en el 2011 yo hice un cortometraje que se llama Melodiosa Soledad, que participó en varios festivales y eso. Entonces, fuimos el primer cortometraje dominicano participando en el Clermont-Ferrand, un festival en Francia, que era la primera vez que en la selección latinoamericana había un cortometraje dominicano y entonces el festival le mandó una carta de Gessine y ahí entonces Gessine comenzó a saber de nosotros. Y fue como la primera vez que nosotros tuvimos como notoriedad dentro de la industria con los nombres individuales. Entonces, conocemos a Frank Peroso y ya de la mano de Frank Peroso la posibilidad de que la película se hiciera era un poquito más probable, pero no tanto porque, como antes decíamos, nuestra industria tenía, muy por el contrario de cualquier industria, en el cine dominicano iban a ver la película de el director, no de actores. Regularmente uno dice, tuviste la última película de Bras Pito, tuviste la última película de DiCaprio, y allá iban a ver la película de Alfonso, la película de Ángel, o la película de Fulano, entonces era una industria de directores, y que entrara la oportunidad a directores nuevos era muy difícil. Por eso yo he dicho ya en muchas ocasiones que yo soy un hijo de la ley de cine, porque tener la oportunidad de haber hecho dos largometrajes y tener 28 años solo se le debe a que haya una ley de cine que le permita a los inversionistas ya no tener en mente tanto si el director es fulano o si no, y que se convierta en una industria de proyectos más que de caras. Y bueno, en el 2013 logramos realizar esa película, que se había escrito en el 2009, que fue Quién Manda. Y ya, luego de ahí, ya estamos todos en el momento. No, ahora hay que esperar lo que viene. Bueno, en este año, a principios de año, yo tuve la oportunidad de realizar mi segundo largometraje, que es una comedia romántica también, que se llama El que mucho abarca, junto con la señora Laura Castellano, que participó dentro de la producción. y nada, fue una de las películas más taquilleras de este año, pero como habíamos dicho ya, por la cantidad de películas que se están produciendo a nivel nacional, la asistencia se ha dividido. No es que ha disminuido la asistencia a los cines, sino que en el caso de El que mucho abarca, que salió en julio, en junio habían cinco películas dominicanas en cartelera. Entonces ya en julio, cuando El que mucho abarca sale, la cantidad de personas que fueron a verla, fueron muchas. Pero en comparación con Quién Manda, o con películas anteriores, se ve como poco, pero ya los números lo dicen. O sea, está asistiendo al cine más, están asistiendo más personas, pero hay una mayor cantidad de películas. Un pastel más, el mismo pastel para más gente. Pero de G.C. va a trabajar ahora para expandir el pastel. Vamos a tener más salas. Ustedes trabajen para producir. Nosotros haríamos como una especie de llamado, Bremial, ¿verdad? De que entendemos que el esfuerzo más grande que se puede hacer ahora mismo, justo en el momento, en la línea de tiempo que se encuentra la industria de cine de la República Dominicana, son esfuerzos puntualmente encaminados hacia ejercicios de distribución internacional. De hecho, la película que yo estoy haciendo ahora, yo espero que probablemente, probablemente se estrenen en República Dominicana a finales del 16 o principios del 17. porque quiero ir como a descubrir la luna. Yo quisiera coger mi película debajo del brazo y a recorrer circuitos de festivales internacionales y conocer realmente a dónde están los distribuidores. Porque yo entiendo que la República Dominicana tiene buenos productos, buenos productos para exportar. Lo que pasa es que hay, como todos los mercados del mundo, hay productos buenos y productos malos. Y hay veces que los productos malos son los que más suenan. Y de repente un distribuidor tal vez no se quiera acercar porque escuchó que tales o cuáles películas son las que representan a la República Dominicana y no llegan a ver películas. Porque fíjense qué ironía, el mundo del cine es igual en todos sitios. Las películas de calidad y contenido son las que menos le gustan a la gente. O vamos a decirlo de otra manera, las películas de calidad y contenido son las que menos asistencia tienen a las revistas. Entonces, en términos de negocio, pero yo pienso que eso es lo que más necesitaríamos. Un apoyo así encaminado a esa apertura de distribuidores internacionales que nos atiendan. Y ya desde el cine nos ha puesto en contacto con varias personas. Bueno, pues queremos aprovechar algunas preguntas del público aquí. Sí, por favor, señor. Buenas tardes. Manuel Ruiz. Yo resido en Nueva York. Quiero felicitar esta iniciativa del panel porque da luz a esta naciente industria. Y más aún, nosotros lo que recibimos aquí somos parte de la diáspora. Y quisiera acotar, porque me permitan algunas cosas. Usted, señor Baez, un destacado productor, hablaba de la calidad. Y yo que vengo desde Nueva York, que me he encontrado el aparataje que se hace para rodar una película, me sorprende cómo la facilidad con que en la República Dominicana rodan una película. Entonces, me gustaría ver de qué manera la ley está trabajando en ese aspecto. Y el otro elemento es la capacitación. Porque yo escucho 1.599 megadivas y hombres que son actores, actrices y que son productores. Entonces, hay, dentro de la ley está contemplado el elemento de la formación cinematográfica en el país. Esos dos aspectos. Gracias. ¿Quién toma la pregunta? Bueno, en cuanto a la capacitación, me gustaría acotar que ciertamente es la palabra mágica de una industria neonaciente. Si nosotros no capacitamos técnicos suficientes, la ley, sobre todo en la parte de producciones internacionales, cuando vienen a la República Dominicana, cualquier incentivo fiscal que motive a estos productores internacionales se diluye justo en el momento donde ellos descubren, por ejemplo, que la República Dominicana no tiene suficiente gafas, no tiene suficiente luces, no tiene suficiente directores, directores de fotografía. y entonces tienen que, para hacer uso de esa ley, venir con sus técnicos internacionales. Entonces esos beneficios un poco se van a diluir ahí. Pero sí, definitivamente, hay un movimiento que se está sintiendo de talleres y de capacitación en la República Dominicana encaminados a preparar y muchos planes grandes. No sé si Laura puede acotar o tú. Con respecto a eso de la capacitación, uno de los capítulos precisamente que tiene la ley es el Fondo de Promoción Cinematográfica, el Fondo de Cine, que incluye la parte de capacitación. ¿Qué se hace a través de la DG Cine? Nosotros tenemos un fondo que va directamente a la formación de los que están involucrados en áreas, con distintos cursos, talleres, seminarios. Este año se han organizado más de 40, no solamente en Santo Domingo, sino que hemos tratado de expandirlo a la mayor cantidad de provincias posibles y se realizaron en Puerto Plata, se realizaron en San Juan de la Maguana, que San Juan de hecho no tiene cine, pero quisimos llevar los talleres por la gran cantidad de personas que hay, quisimos crear más capacitación dentro de las áreas que más se necesitan. Con respecto también a esta capacitación, el POMPROCINE, crea un concurso anual para el reapoyo y el fomento de proyectos cinematográficos, este año, por ejemplo, la convocatoria se cerró hace un mes, el 31 de octubre, recibimos 49 proyectos a concursar, lo cual es una cifra récord. Y es parte de los espaldos que permite la ley de cine, que no son directamente inversión privada en proyectos, sino que si usted tiene un buen proyecto cinematográfico, pero quizás no tiene acceso a un mayor financiamiento, puede acceder a concursar dentro de esta parte del POMPROCINE. Dólares de Arena, de hecho, que estuvo mencionando anteriormente, es una película que sale del POMPROCINE. O sea, que sí hay un, la ley sí creó también un marco de capacitación y de educación. De hecho, la de Gcine dedica más del 15% de su presupuesto a la capacitación y a la educación de las personas, no solamente en áreas técnicas de la película, sino también en la apreciación cinematográfica creando una mayor cultura en la República Dominicana. Gracias. Eso también es un ciclo. Mientras la industria va creciendo, va demandando más gente capacitada y en la medida en que se necesita más gente capacitada, más gente también va a estudiar cine. Que alguien estudiara cine en la República Dominicana hace 10 años era casi una locura. Una locura. Era casi una locura. Lo primero que el papá le iba a decir, ah, pero tú quieres ser vago la vida entera, ¿qué película tú vas a hacer? Entonces, si no, no, era una realidad. ¿De qué tú vas a vivir? Que siempre es una preocupación del padre que no quiere el hilo endosado en su casa hasta bien, ¿no? Muy válida la preocupación por demás. Pero eso, un estudiante que al día de hoy le diga a un padre yo voy a estudiar el cine, yo voy a estudiar el cine, lo que piense el padre, bueno, mi hijo está estudiando una industria nueva, creciente y que ya está dando resultados. Entonces, hay muchísimo más estímulo también para que haya más preparación en el sector. Pero con el tema de la calidad también quisiera que viéramos algunos elementos y a propósito de que ha estado trayendo controversia también en el país el tema de los rankings, de qué película hace más, de qué película hace menos taquilla, de cuál es la que realmente tiene calidad y cuál no. Y aquí yo tengo problemas en esta mesa porque tengo tres cineastas y los cineastas tienen criterios muy particulares. Pero igual que todos los mercados de las industrias culturales es un asunto de qué se quiere hacer con el producto. Ya darían muchísimos autores que han ganado el premio Nobel de literatura vender lo que ha vendido Fifty Shades of Grey, para poner un ejemplo. Y no estamos hablando de un monumento literario. Entonces, es un tema de que dentro del mercado cultural las masas no son necesariamente las que aprecian el mejor producto desde el punto de vista de la calidad sino un producto que por ciertas características apela a las masas. Entonces, parte importante de lo que tiene que hacer la industria dominicana es saber el tipo de producto que se quiere hacer. En el país hay gente haciendo exactamente el producto que quiere hacer. Dígase, un producto dirigido a las masas dominicanas que tiene que tener ciertas características porque si no, no hace taquilla. ¿Es eso en malo? No, no es malo. Es sencillamente un tipo de producto que necesariamente tiene que generarse en el mercado. Y que no necesariamente tiene que ser cine. Sí, es cine, independientemente. Le dije que iba a tener problemas en la mesa, ¿verdad? Es cine, independientemente de que no sea el tipo de cine que nos va a dar, por ejemplo, flor de azúcar en su momento. El tema está en que la calidad se nota independientemente de que sigamos trabajando cierto tipo de productos o no. Incluso, cierto tipo de productos de los cuales no son de gran admiración de parte de don Fernando han mejorado muchísimo la calidad por muchísimos aspectos que tienen que ver con el desarrollo técnico. Pero al final, y dólares de arena lo hemos mencionado a la saciedad aquí, es un proyecto por ejemplo que a nivel de taquilla no se puede tener la expectativa de que vaya a generar una taquilla importante. y si tomamos muchos proyectos que los podemos asociar con cierto tipo de calidad vamos a ver lo mismo. Proyectos muy buenos que desde el punto de vista de un crítico de arte probablemente sea todo una innovación, bueno, lo llevamos a una sala comercial de cine y lamentablemente no va a generar ni tres taquillas y no estoy exagerando. Entonces, hay que saber qué se quiere hacer y saber que en el mercado dominicano tiene que haber todo tipo de productos porque así funcionan las ciencias. Me voy a agregar que oye, no debería desaprovechar que se lo dije. Pero ciertamente es interesante el tema, interesante, pero cuando hablo de si es cine o no es cine es porque fíjate cómo se involucra el elemento arte cinematográfico cuando hablamos de películas vamos a tener que seguir hablando de dólares de arena que no va a ser taquillera definitivamente no hay que ser brujo para saber que no va a ser taquillera pero sin embargo es una película que por los logros alcanzados por su contenido y por su calidad artístico, cultural y demás va a generar el triple o el cuatro yo diría que de cuatro cinco hasta diez veces mucho más taquillas que lo que pueden haber logrado las películas locales que se hicieron solamente para el mercado de República Dominicana. ¿Cuál es la diferencia? que una película como Dólares de Arena de repente piensa en un lenguaje universal o sea se monta en este velero del arte y entonces hace lo que tiene que hacer recorrer el mundo nosotros no podemos quedar no solamente porque queremos hacer una película para un público determinado y no es que no me guste yo la disfruto y la aplaudo son mis amigos y muchos de ellos yo he colaborado mucho con ellos pero realmente lo que me refiero es que el cine tiene es algo hay una conmovisión más grande cuando se piensa en un cine y lo que dices Fernando va a ser un punto de referencia internacional positivo para la República Dominicana no va a abrir puerta para otras películas para que la gente se interese yo dije yo dije en una entrevista en una ocasión que nosotros estamos ahora mismo estamos escribiendo la historia del cine dominicano y lo que tenemos que cuidar cuando vemos este tipo de detalles si la vamos a escribir con muchas o pocas faltas ortográficas yo quería decir en referencia a algo que dijo el señor que se nos escapó gracias por lo de señor ya volvieron bueno lo de la facilidad con la que nosotros realizamos tiene mucho que ver con nuestra estructura de ciudad con idiosincrasia porque que hemos tenido la oportunidad de participar en producciones extranjeras nos damos cuenta de que en nuestro país se asesine con un nivel de calidad y un nivel de esfuerzo igual que en cualquier otro país pero rodar una escena de un taxi en Nueva York no es igual que rodarla en la Nuña de Cáceres o sea la facilidad que tiene además de que después que tú tienes la película tú te tienes que pasar meses borrando una esquina y seis personas que se quedaron mirando que allá probablemente tú con cerrar la calle con una mente no tienes esa dificultad es lo que crea la diferencia de facilidad con la que nosotros hacemos cine otro tema también es que la calidad no va atada necesariamente al género o a la película que tú hagas tú puedes tener una película que probablemente no diga nada ni merezca haberse hecho esa película pero la calidad de personal que había detrás de esa película es excepcional y nosotros en ese sentido esos seis crews que mencionaba Bonnie ahorita son seis crews con capacidades de trabajar igual esas películas dominicanas como las películas extranjeras que van a rodarse allá son esas mismas personas que están ahí a los que contratan y no porque lo tienen que contratar porque son los que están ahí sino porque tienen esa capacidad y ese conocimiento para poder trabajar en esas películas yo le quiero añadir solo un punto a su pregunta que también se está trabajando en lo que es la construcción de la audiencia en la República Dominicana y yo conozco el tema desde el trabajo que estamos haciendo desde la Fundación Global uno de nuestros trabajos cuando hacemos los festivales de cine las muestras de cine no es solo presentar las películas fomentar la producción cinematográfica sino también construir una audiencia y eso es lo que también se está haciendo ahora porque es una audiencia que sepa apreciar las películas de calidad esto es un proceso de educación también por esto por ejemplo también se organizan cursos de apreciación cinematográfica se hacen todo este tipo de presentaciones de cursos de inmersión de entrevistas con directores de estudios de la historia del cine porque realmente a la medida que tengamos un mejor público un público que tenga una mayor apertura a la película de calidad eso le va a ayudar a los cineastas a realmente producir mejores películas porque el público es un proceso interactivo de los dos padres les obliga y yo creo que eso está pasando un poquito porque ahora al tener esa diversidad de películas ya hay gente que ve una y otra y dice no, eso es mucho mejor ya lo van descubriendo entonces ellos también tienen que afanarse para ser mejores cada día yo lo siento que tenga que interrumpir el panel porque me dicen que el almuerzo está esperando ha sido realmente muy agradable muy ameno yo espero que podamos seguir este tipo de conversatorios y que nuestros amigos vuelvan aquí a Washington y les voy a invitar al almuerzo muchísimas gracias a todos ustedes y les invito también a charlar un poco de una manera informal durante el almuerzo muchas gracias aplausos